Inyectar al Estado un gran caudal de recursos económicos, contribuir efectivamente al bienestar de nuestro pueblo. Esta es la gran apuesta de la quiniela MEP Show, materializada en el pago del canon mensual más alto de toda la historia de la quiniela en Paraguay, 7.560 millones de guaraníes. Compartir con las autoridades de la CONAXAR la ceremonia simbólica del pago del canon inaugurando mejoras en la escuelita San Juan Bautista de Paso Correo Limpio llenó de alegría nuestros corazones. Porque con esto se cierra el círculo y además nos da la certeza que estamos siendo útiles a la gente que más necesita. Con este nivel de desempeño económico, MEP Show Sociedad Anónima pasa a ser el sexto mayor contribuyente del fisco paraguayo y simultáneamente la sexta marca más valiosa del Paraguay.